Mayara es buscada intensamente por personal policial en virtud de que en el día de ayer salió de su domicilio ubicado en el barrio Villanueva de nuestra ciudad con destino al Instituto Escolar Adventista ubicado sobre la avenida Vera Peñalosa y calle Ruchi. Según las primeras averiguaciones no habría ingresado al establecimiento escolar y en horarios de la tarde, bueno, su madre, quien radica la correspondiente denuncia por ante la comisaría seccional primera, al notar que no venía, bueno, puso en conocimiento a las autoridades policiales. La joven se llama Mayara Alejandra Mesa, de 15 años de edad, mencionó nuevamente su domicilio en el barrio Villanueva de nuestra ciudad, la misma de contextura física delgada, cabellos largos, lacios de color negro, ahí se le ha proveído a los medios de comunicación su fotografía. La misma vestía el uniforme de la escuela en el Instituto Adventista, abuso color azul y sombra blanca, o bien también podría vestir una remera de color amarillo en un short negro y porta una mochila de cuero color beige. Esto es la primera vez que ocurre, según menciona su madre, que enradica la denuncia e informa a las autoridades policiales y para ello cualquier información que tengan, conocimiento de esto, por ahí esté en la casa de alguna compañera o de alguien, avisar inmediatamente a la línea de emergencia 101 o bien a la comisaría seccional primera 420-016 o a cualquier comisaría. Bien, Viviana, ¿hay testigos que la hayan visto el día de ayer fuera del establecimiento? Sí, habrían mencionado que la habrían visto en lo que sería la plazoleta del barrio Villanueva, pero son menciones de personas que la han visto que no habrían ingresado al establecimiento escolar, bueno, por lo que se cree que no ingresó y bueno, y eso es lo que su madre menciona, que es la primera vez que ocurre y eso es la preocupación. Bueno, oficial, le saluda a Brian Gómez, buen día. Buen día. ¿Se está trabajando en forma coordinada y conjunta con las demás unidades especiales y dependencia de la zona? Sí, es así, ya se está distribuyendo la imagen de la joven, el rostro de la joven, en el cual se le ha provisto también a ustedes, para poder obtener mayores datos acerca del paradero de la misma. En el ámbito policial también, la otra información es que detuvieron a dos hombres por robo a un kiosco en los trabajadores, ¿no? Sí, esto sucede en el día de ayer, fueron múltiples las diligencias que se llevaron adelante por parte del efectivo de la comisaría seccional tercera, para mencionar bien el hecho, en la antevíspera la ciudadana Cris, de 25 años de edad, llega al comercio que tiene, ubicado sobre la avenida Libertad, donde puede constatar que autores ignorados habrían violentado una ventana de acceso al comercio para ingresar al mismo y una vez allí sustraer gran cantidad de prendas de vestir, zapatillas, calzados y además un televisor. Por favor, las averiguaciones de los efectivos de esta comisaría llevaron a la vivienda de dos personas ubicadas en el barrio de los trabajadores, los cuales no serían ajenos a este hecho, identificados como Daniel y Néstor, ambos mayores de edad y con ya antecedentes de delitos contra la propiedad. En el domicilio se secuestró gran cantidad de prendas de vestir, calzados, alimentos y también un televisor, los cuales, por las características, guardarían relación con este hecho y además fueron reconocidos por la denunciante como los de su propiedad. Estos dos masculinos fueron puestos a disposición de la justicia por este hecho y por estas horas se encuentran en la sección resguardo de detenidos dependientes de esta unidad regional. Bien, oficial de consulto, ¿si tienen alguna novedad acerca del cuerpo de la persona que se habría arrojado en la garganta del diablo días atrás? No, hasta el momento las novedades son las mismas que hemos mencionado días atrás también, que sigue precisamente la búsqueda con las demás fuerzas federales, tanto por agua, pero hasta el momento no tenemos ninguna otra información para suministrarla respecto de la búsqueda de este joven. Oficial, nuevamente aclarar al respecto de esta menor de 15 años que se encuentra desaparecida y aún persiste su búsqueda, ante cualquier información, comunicarse dónde o acercarse dónde. Sí, por favor, vuelvo a repetir, Mayara Alejandra Mesa, de 15 años de edad, domicilio, barrio Villanueva de nuestra ciudad, así aquellas personas que nos están escuchando, aquel vecino que la conozca o tenga conocimiento, alguna, siempre menciono esto, alguna madre, algún familiar que la tenga en su casa y desconoce precisamente que está ausente o jugada de su vivienda y nadie sabe nada de ella, por favor acercarse a cualquier dependencia, todas tienen conocimiento de ello o bien a la línea de emergencia 101 para dar aviso, se la está buscando Mayara Alejandra Mesa.